Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación de un chat utilizando ASP.NET y lenguaje de programación C Sharp que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces ya habíamos trabajado en el video anterior con lo que correspondía a lo que eran los mensajes vamos a ver aquí, hacerle un select a esto, asterisco, from mensajes le damos en chat ASP, ejecutar y aquí tenemos ha entrado en la sala el 15.8 a esta hora, a las 10 y 2 con 55 a las 10 y 4 con 29 entre el usuario número 1 y entre el usuario número 2 uno puso probando y el otro colocó saludos muy bien, vamos a hacer algo ahora vamos a abrir también vamos a hacer algo aquí usuarios y también vamos a hacer para usuarios conectados perfecto, vamos a hacer algo ejecutamos estas tres y tenemos los tres resultados aquí tenemos los usuarios conectados que son estos que están acá y tenemos el ID de cada usuario la sala en la cual están que es la sala número 1 la sala por defecto y los mensajes con el texto, la hora y el color gris por defecto cuando entra y negro para escribir vamos ahora aquí a lo que tiene que ver con la sala de chat a desconectarnos por aquí por el botón desconectar le hacemos doble clic y vamos a comenzar a codificar comenzamos con db igual a new proyecto chat data context luego ahora pasamos a hacer la instrucción link q como siempre hemos venido haciendo en los códigos previos muy bien vamos a crearnos una variable que se va a llamar user conectado lo que pretendemos acá es verificar cuál es el usuario que está conectado para que cuando el de un desconectar se pueda eliminar de acá de la tabla correspondiente from k in db punto aquí sería usuarios conectados where k punto id usuario sea igual a convert punto to in 32 y aquí le colocamos el session corchete 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 comillas doble comillas dobles comillas dobles cerramos acá y acá en la parte del session vamos a colocarle el usuario código que es la sesión que tenemos la otra condición que tiene que darse es que esté en una sala determinada es que esté en una sala determinada id sala igual a convert punto twin32 y aquí vamos a pasar el lbl código sada lbl código sada punto text lógico que acá viene un select k y vamos a devolver punto single or default paréntesis paréntesis y tenemos allí nuestro var user conectado vamos a ir guardando ahora voy a eliminar al usuario de la tabla de usuarios conectados perfecto bien esto funciona de esta manera db punto usuarios conectados punto delete on submit esta que está acá y le paso como argumento a la variable a la variable conectado lógicamente tenemos que hacer como hicimos acá arriba nuestro db punto submit changes para que se pueda ejecutar guardamos aquí tengo insertar mensaje él espera un string de texto voy a llamar entonces mostrar un mensaje que el usuario ha salido se supone que ha salido de la sala cierto insertar mensaje usuario desconectado de la sala y colocamos acá la hora daytime punto now perfecto tenemos ahora que cerrar las sesiones eliminar todas las sesiones para ello utilizamos el session punto remove all y el session punto abandon por último redirigir redirigir a la página principal response punto redirigir abro paréntesis comilla comilla cierro paréntesis punto y coma tilde en las y la página es default punto aspx default punto aspx listo con esto hemos finalizado entonces lo que es nuestro botón desconectar por último me voy a ir acá a borrar a los usuarios conectados delete from delete from usuarios desconectados entonces de esta manera se me han eliminado los dos usuarios que tenía conectado allí quiere decir que en este momento en la tercera tabla que es la de usuarios conectados no hay ningún usuario conectado muy bien entonces este es el código que necesitamos para desconectar ahora ya teniendo acá lo que son la tabla de usuarios eliminada y limpia para comenzar a hacer la prueba vamos a conectar a jose y ana nos vamos a crear dos instancias y vamos a verificar a medida que vayamos escribiendo información vamos a verificar como van quedando estas tablas y cuando le demos al botón desconectar veremos entonces que el debería eliminar eliminar en el submit changes debería eliminar con esta instrucción que tenemos acá si con delete on submit debería borrar de acá de la tabla de usuarios conectados al usuario que se ha desconectado precisamente tomándolo por el número de sesión y el código de la sala ok entonces comenzaremos a ver esta ejecución a partir del video número 16 de este curso un abrazo y hasta entonces